Muy buenas a todos jugones Y bienvenidos una vez más al canal, soy Privet Bueno, estamos aquí en el Formal 2023 Y vamos a ver en este caso, bueno, pues esta actualización semanal que traen esta semana Como sabéis, últimamente pues no se estaban esmerando mucho, ¿no? En el contenido semanal Y bueno, pues... Tampoco es que nos vayamos a sorprender en exceso Pero vamos a ver que cosas tenemos esta semana a pesar de esto, ¿no? Vamos a ver que tenemos pues la posibilidad de conseguir este jugador Pero sabéis que... Bueno, pues es con monedas, ¿vale? Lo único malo Seguimos teniendo los jugadores... La opción de poder conseguir un jugador epic gratis con esas tiradas Yo he de decir que a fecha de hoy no me ha tocado ninguno Y teniendo en cuenta que se ha abierto en las dos cuentas y no me ha salido nada Tanto en la de Playstation como en la de Xbox Y no me ha salido nada, chicos, así que bueno Yo seré el gafe de todo el mundo porque no me está tocando ninguno Pero bueno, vamos a lo que nos atañe en este caso, que es la actualización semanal Vamos a ver jugadores en este caso que tenemos disponibles esta semana Y como os decía, está este Owen de 50 tiradas Vamos a ver de qué se acompaña Solamente él, ¿vale? Yo creo que nos están intentando meter las cajas de 50 tiradas y que te toca un jugador Y la verdad que eso es peligrosillo Porque antes eran 150 pero eran 3 Ahora te quitan 2 y te reducen a un tercio, ¿no? O dos tercios en este caso, mejor dicho O sea, sería solamente un tercio de lo que antes había Pues es lo que vamos a poder tirar, que son 50 tiradas Pero claro, esto tiene mucha trampa también, ¿vale? Porque el porcentaje que te pueda tocar ese jugador es muy bajo Tenerlo en cuenta y más teniendo en cuenta si habéis estado tirando las tiradas gratis de los Epic De que en este caso no es fácil Con respecto a jugadores del equipo de la semana Pues tenemos a Mbappé, destacado También tenemos a Davis Tenemos a Davison Núñez Bastoni, Sterling, Joseza Tenemos a Kass, Duda, Timber, Antonio y Mbemba Serían los jugadores destacados de esta semana Pero bueno, mucha gente pues irá evidentemente a por Mbappé Lo tenéis que, en este caso, bueno, pues lo podéis conseguir gratis ¿Cómo? Bueno, pues muy fácil, ¿vale? Simplemente, como siempre, como cada semana Pues tenemos los eventos Y dentro de estos eventos, pues tenemos uno ¿Vale? Para poder completar esa tirada gratuita que sería aquí Estaría esta Como podéis ver Pero esta semana tenemos menos tiempo Porque recordad que el lunes Empieza el mantenimiento Para implantar FOSBAL24 Con lo cual Desde el lunes Hasta el jueves Los servidores van a estar indisponibles No van a estar disponibles Con lo cual Ahí, en este caso Por eso vamos a tener, como veis Una fecha De que De duración Pues inferior A lo habitual, ¿vale? Básicamente se acaban los eventos Por lo que os digo, ¿vale? Tenemos ese Tenemos este otro De monedas Y este otro de monedas, ¿vale? Podéis conseguir 100 monedas Con los eventos Online ¿Vale? Y una tirada gratis Con En este caso El evento Versus Com Y la posibilidad de conseguir Pues eso Un envapé Porque tendríamos En total Si juntáis las 100 monedas Más la tirada gratis Pues optar a dos tiradas Totalmente gratis Y bueno, pues Quien sabe A lo mejor te toca Ahí Si es verdad que es Más suerte Ya que son 11 Posibilidades ¿Vale? Y también tenemos El acuerdo factible De hoy Y el evento Se está quitado ¿Vale? Así que bueno Tampoco hay mucho más Hay que tener en cuenta Que como ya van a quitar El servidor El lunes Pues tenemos poco contenido Entiendo que a partir Del jueves que viene Cuando activen otra vez El servidor Pues tendremos ya La actualización De FOA 2024 Y en este caso Pues tendremos Información nueva Y contenido nuevo Y si Van a ser continuistas En el sentido De que van a seguir Exactamente igual Que llevamos Los últimos dos años Que es básicamente Los mismos eventos Y las mismas cosas O O Quien sabe Si harán algo Vamos a esperar A ver Que es lo que nos Nos depara ese FUVALTO24 Vamos a hacer La tirada gratis En este caso De hoy ¿Vale? De los Epic Y vamos a ver Si me toca alguno Que de momento no Vamos a hacerle A la de una A la de dos Y a la de tres De momento Como veis De seis tiradas No me toco ninguno Esta sería La séptima Nada Está el clarinete Y como veis A mi me sigue Sin tocar ninguno A pesar de las tiradas Que llevo Así que bueno Espero que Sigue estén Y no más suerte Que le esté tocando Epic porque Mejor para él Y enhorabuena Porque Es mucha suerte Que te salga Sinceramente No es fácil Y Y nada más Os seguiré contando Más cosas En cuanto tengamos Más novedades Espero que os haya gustado El vídeo Leéis para más Y suscribiros Y os espero en el próximo Muchas gracias por estar Hasta pronto Más novedades Más novedades ¡Suscríbete! Basta Gracias por ver el video.